Estamos en Amizapán, Zaragoza, con un evento de autos clásicos. A lo largo de mi estado, un coño, un gol para menos. Esta zona es de autos un poquito deportivos y no más clásicos en la zona principal. Estamos a presentar tres autos. El auto de la minumbre, un gol para interés, un F100, un amor a María Cofrío. Estamos en Amizapán, Zaragoza, con un grupo de autos, 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 un grupo de autos. Gracias. 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 Gracias.